Este video es una remasterización sobre el análisis que realicé acerca de la maldición de Sophie, personaje protagónico del castillo vagabundo, además tengo que aclarar que en este video te vas a encontrar spoilers de la película, tengo que puntualizar que para este video no me estaré basando en la saga de libros en los que fue basada esta película, ya que considero que una película se debe entender por sí misma como un producto separado aun cuando esté basado en un material extra. Para este video incluiré algunos de los comentarios más relevantes que tuve en el video pasado, sin embargo aquí aparecerán los nombres de los usuarios de estas personas que me ayudaron a ver la película de una forma distinta cuando comenzaba en esto de youtube, he decidido hacer esta remasterización porque he visto que este tema sigue siendo de mucho interés en la gente, constantemente había estado recibiendo más y más visitas aquel video pero es de muy mala calidad, así que decidí mejorarlo un poco para que la gente que lo vea pueda resolver sus dudas de una mejor manera respecto a la película, así que comencemos. Muy bien pongámonos en contexto, como bien sabemos los fans de esta excelente película, nuestra protagonista es embrujada por la bruja calamidad, la maldición consiste básicamente en hacer envejecer a la persona a una edad aproximada a los 90 años, después nos enteramos que supuestamente ni siquiera la bruja calamidad sabe la manera de romper el hechizo por lo que uno como espectador entiende que Sophie no va a poder recuperar su cuerpo joven o eso pensábamos. Pero primero hagamos memoria de cómo es Sophie, Sophie es el sustento familiar, ella se encarga del negocio familiar de sombreros con el cual mantiene a toda su familia, en el aspecto emocional sin embargo, Sophie en los primeros 20 minutos de película nos expresa con lenguaje verbal y no verbal que no se siente linda, ella tiene un complejo de inferioridad respecto a su hermana, la cual es el opuesto de Sophie, pues ella es más extrovertida y tiene más confianza en sí misma, incluso en sus vestuarios se nos muestra la diferencia que tienen ambas, Sophie lleva ropas con colores muy opacos y un atuendo nada vistoso, además de que no es muy acorde a su edad, mientras que su hermana se viste con colores más llamativos y prendas más vistosas. El aspecto físico de Sophie es importante, ya que constantemente la gente le dice a ella que es fea, indirecta o directamente, un ejemplo de esto es cuando su hermana le dice que ella nunca sería digna del mago Howl, ya que él nunca le podría comer el corazón, pues él solamente les come el corazón a las chicas lindas, es claro que Sophie se dejó influenciar por las opiniones de la gente y esto le generó baja autoestima, es por eso que ella cree que es realmente fea. Aunque la bruja calamidad dijo que la maldición de Sophie era irreversible, les voy a dar una suposición que tengo personalmente, para empezar creo que los magos en el universo del castillo vagabundo usan la magia para crear ilusiones en ellos mismos, buscan poder para obtener la belleza, para aparentar, por ejemplo en las primeras veces que vemos a la bruja calamidad ella es joven, pero posteriormente nos enteramos que ella estaba usando magia para hacerse joven, después nos enteramos por ejemplo de que Howl tenía su pelo de rubio, probablemente para encajar en los estándares de belleza de ese mundo, el cual tiene fuertes influencias europeas, es posible que en ese mundo tener el pelo rubio y ojos de color sea sinónimo de belleza, pero esa belleza es falsa, no es real, en la película entonces la maldición de Sophie es una alegoría a la vejez, la cual es relacionada en la película como algo feo, sin embargo en la película nos vamos dando cuenta que la protagonista empieza a aceptar su nueva realidad como anciana y obtiene algo muy importante, sabiduría, este cambio en Sophie en su apariencia la saca de su cotidianidad y la obliga a vivir cosas que ella nunca se hubiera imaginado, al principio se va de su casa temerosa por su aspecto, pero conforme pasa la película ella adquiere valentía y seguridad en sí misma, con esto Miyazaki nos dice que la vejez te da sabiduría, te llena de lecciones para enfrentar la vida, en el caso de Sophie ella representa algo que yo resumiría como, como tú mismo te ves te percibe la demás gente, por ejemplo si te ves como una persona incapaz de hacer una cosa es casi seguro que nunca logres hacerla, en el caso de Sophie ella al principio tenía una actitud muy anciana, muy opaca, que curiosamente es muy parecida a una persona vieja y cansada, por eso creo que el hechizo de la bruja calamidad de cierta manera hizo realidad la percepción que tenía Sophie de ella misma, pero esta situación curiosamente fue la que le permitió y le impulsó a disfrutar su vida cada instante, el hecho de ser anciana le permitió a ella vivir sin preocuparse de mantener a su familia y asumir responsabilidades que no le correspondían y vivir siempre a la sombra de su hermana, Sophie en esta película tiene que sanar su autoestima, ya que seguramente ella recibió muchos comentarios sobre su aspecto y esto hizo que ella terminara por aceptarlos como algo verdadero. Hey, antes de continuar te invito a suscribirte a mi canal para más análisis de las películas del estudio Ghibli, no te olvides de darle like al video y comentarme tu opinión de esta película en los comentarios, por aquí arriba te dejaré un playlist con mis otros análisis en caso de de que quieras verlo, además de que aquí están mis redes sociales por si quieren charlar un rato, continuamos. Una de las primeras veces que Sophie rejuvenece es cuando enfrenta a la maestra de Howl, para este punto de la trama hay que tener en cuenta que ella llegó a ser parte de una nueva familia en la que ella se sintió aceptada en la que nunca recibía críticas por parte de los demás por su aspecto. Aquí Miyazaki nos dice que es importante tener siempre a tu lado personas que te motiven a dar lo mejor de ti mismo, aquellas que te inspiren a vivir, esto me recuerda mucho por ejemplo a cuando mis abuelitos me hacen de comer, el hacer cosas con gusto porque sientes que alguien te necesita, eso es motivarse para vivir. En el caso de Howl, él está necesitado de cariño, él es una persona que está sufriendo por la guerra y Sophie le da este alivio que él necesita. No es casualidad que ella llegue a poner orden en el castillo ambulante, pues este acto simboliza que el castillo es un reflejo de él, de lo solo que se siente el mago, porque es una persona que solamente es valorada entre comillas por su aspecto físico, pero al final del día muy pocos entran en su corazón o se atreven siquiera, esto refuerza que el mensaje original de Miyazaki es que con amor se pueden resolver todos los conflictos y sanar a los demás, la solución nunca va a estar en la guerra. Estar en la guerra además como vimos en la película te corrompe, ya ha corrompido a muchos magos, la guerra te cambia totalmente y esto lo vimos en Howl. El mensaje detrás de esto es que la guerra te corrompe, aunque tomes un partido bueno o no, no importa si eres bueno, pero si vas a la guerra después sufrirás las consecuencias emocionales y psicológicas de este acto. Por ejemplo, regresando a la motivación para vivir la podemos ver representada en la película gracias al príncipe perdido que era un muñeco de paja, él se enamoró de Sophie porque seguramente Sophie fue la primera persona en mucho tiempo que lo trató de forma amigable y lo hizo sentir útil de nuevo, es por eso que ella pudo romper el hechizo que tiene, porque hay amor de por medio, además estos dos personajes se ayudaron cuando más lo necesitaban, nunca lo olviden. La resolución de la guerra se me hizo algo forzada y demasiado ideal, sin embargo podemos asumir que toda esta guerra se ocasionó principalmente porque el príncipe estaba perdido, en cuanto a la maldición de Sophie yo creo que al final si pudo hacerse joven otra vez, ya que si seguimos la lógica de que el hombre de paja se enamoró de Sophie y ella lo besó y así regresó a la normalidad, entonces no es descabellado pensar que el amor propio que obtuvo Sophie hacia ella misma a lo largo de la película, además del amor que le profesa a Howl, creo que es muy lógico pensar que el hechizo se rompería eventualmente, ahora en cuanto a su pelo, creo que el hecho de que ella tenga el cabello blanco al final simboliza la sabiduría que ella adquirió a lo largo del viaje, simboliza también una especie de cicatriz que le recuerda lo que aprendió y lo que vivió en el castillo ambulante, el mensaje final de la película para mi es, lo realmente importante está en el corazón, no le des importancia a opiniones de la gente, debes quererte y valorarte a ti mismo, vive la vida sin preocupaciones y aprende a perdonar, tal y como lo hizo Sophie con la bruja calamidad, por último quiero agregar el hecho de que existe una saga de novelas en la cual Sophie es maga, pero siempre en mis videos sobre películas del estudio Ghibli intento analizar las películas de forma individual y de acuerdo a lo que se nos enseña en pantalla, puede que en los libros haya otra explicación mejor hecha y evidentemente la historia esté más desarrollada, pero me gusta ver las películas y los libros como productos independientes hasta cierto punto, aun cuando esta película esté basada en el primer libro de una trilogía escrita por Diane Wayne Jones. Bueno pues hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y si es así denle me gusta por favor y déjenme saber su opinión al respecto en los comentarios, suscríbanse para más contenido en el canal y denle a la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video, doy las gracias profundamente a aquellas personas que me hicieron poder ver esta película desde otra perspectiva en los comentarios del primer video, al momento de subir esta versión pondré en privado la otra versión, o sea la primera, así que nos vemos, es todo por hoy.